En el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías se llevó a cabo la judicialización contra la representante legal de la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir tras presentarse voluntariamente ante las autoridades por las investigaciones que se adelantan en su contra por las presuntas irregularidades en la implementación del programa de alimentación escolar PAE en Codazzi Cesar durante el gobierno del exalcalde Frank Intero Mendoza quien también es investigado por este caso Se trata de Diana Margarita Trujillo Arevalo de 38 años quien fue imputada por la Fiscaría 12 seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública por su presunta comisión en calidad de interviniente y a título de dolo en los punibles de peculado por apropiación agravado en calidad de coautora interviniente en concurso heterogéneo con falsidad ideológica en documentos públicos en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de los requisitos legales de los que se declaró inocente ¡Suscríbete al canal!